Bueno, ya que en esta computadora no hay los sistemas ADS Synapses, estudiaremos sobre el Partition Magic 8.0 Vamos a inicio, Partition Magic, o también lo encontramos en todas las ramas PowerWave Partition Magic 8.0 y Partition Magic 8.0 Hacemos clic, maximizamos, en la que nos podemos dar cuenta que el Discord está particionado en la unidad C, la unidad D y aparte tiene esta partición que es para Linux y esta partición que también es para Linux ¿Cómo se hace para crear particiones en Linux? De la siguiente manera, en la unidad C le daremos clic derecho y haremos clic en si se mueve Esta barrita lo arrastramos a la izquierda, ok Y nos creara este espacio en blanco, ¿no? Seguidamente a este espacio en blanco, se le dará clic derecho y se le da clic en el Create y se le pondrá el formato Linux EXT3 Le damos OK, ya se creó, como se dan cuenta es similar, ¿no? En el color, en el modelo Luego otra vez en esta partición le damos otra vez clic derecho, otra vez se mueve Arrastramos a la izquierda Ok, y en esta partición le daremos clic derecho, crear Ahora tendremos que poner la partición Linux SWAT Le damos OK, y ya está creado, este y este Y simplemente luego cerramos y damos clic en Yes Y todo, y el disco se ha particionado para tener un espacio para Windows Linux, se llama vertigo Linux Gracias Y kwota Y Y Y Y Y Y